Número 2 Hay otro tema Ahí que está retumbando Que es El tema de la vacuna Estuvimos hablando fuera de cámara De la vacuna Sobre el SIDA y esas cosas Y tú me estabas hablando, me gustó mucho ese tema Hablando un poquito de eso, Número 2 Mira, ahí Vi unas declaraciones De la OMS Registración Mundial de la Salud Que emitió una resolución A favor de una nueva vacuna Que se ha estado Es nueva, pero se ha estado En transmisión de provincia, se ha estado implementando En los enfermos de SIDA Esta vacuna Viene a ayudar A colaborar con el ya Erradicar Esa enfermedad de lo que es La humanidad Esa enfermedad del VIH SIDA Que nace En los años 80, 70 y algo 80 Ya se da a conocer Por algunos Enfermos Enfermos Famosos ¿Verdad? Y Las especulaciones Como con todas las enfermedades Siempre Vivía la humanidad Sometida A esa Incertidumbre Por esa terrible enfermedad Que ha Se ha llevado Tantas vidas De tanta gente De tanta gente importante En el mundo Hasta hoy en día De verdad que felicito Hoy la humanidad Está de júbilo Está de fiesta Porque Repito Existe una CESPA más Que ya Ha sido aprobada Por La OMS Para venir a erradicar Esa enfermedad Hay Hay Pruebas De que Las dos enfermedades Más radicales Que han Causado más Muerte En el mundo Es el SIDA Y el cáncer Sin obviar Las guerras Pero que las guerras Son de una forma Ya política De De algo Tú contra mí Que tú me das la defensa O yo tengo defensa Para Si sea tú que me mate O yo matarte Pero Este asunto del SIDA Y del cáncer No le da Oportunidad A nadie Eso El que contraía SIDA Y el que contraía cáncer En los años 80 70 Se murió Ya era Un dictamen mortal Que tenía Pero No me lo digo Hablando del SIDA Y todo eso Yo busco una información Que es de mucha Es suma importancia Que dice En República Dominicana Se estima Alrededor de 78.500 personas Viven con VIH Si, si Eso es así ¿Tú sabes lo que es eso? Si, claro 78.500 personas Es bastante En una población De 12.011.000 ¿Qué somos? 11 y algo Sin contar Los vecinos Vamos a poner Para que ustedes vean Como yo digo Que es bastante alto El porciento Porque miren Vamos a por calcular Que 78.000 personas Vamos a poner Entre hombre y mujer Es verdad Vamos a ponerlo Entre 5 Es por 5 Al año Esas 78.500 personas 78 Yo puse Pueden enfermar 390.000 personas O sea que Se propaga O sea Eso Eso puede Infectar Rápido A la población Entera Eso era Al inicio De la enfermedad Ahora en el 2022 La información es del 2022 De un levantamiento Que se hizo Un estudio De la proliferación O de los contagios Eso tenía lugar En los años Que fue descubierta La enfermedad Porque no existían Parámetros No existían Cura O alguna De regularización De la enfermedad La realización Concerdiente A lo que era La enfermedad No había Información Exacto En ese entonces Recuerda que Se inició Con las prevenciones De los preservativos De los antivirales Retrovirales Y demás Esos retrovirales Vinieron Después que iniciaron A aparecer Las vacunas Las que iban Aprobando la OMS Para que fuesen Inyectada Inoculada La población En torno A ese sentido Entonces te decía Que no había Una información Plena Eso se decía Que llegó como el mono Igual que el virus Del COVID-19 La gente tenía Relaciones O se comía Los monos Y el mono Era que Le transmitía El virus Del SIDA A las personas Pero después que Apareció El primer Contagiado Que fue El baloncetista Maggi Johnson Recuerda que Maggi Hasta Participó En una Olimpiada Y en un Dream Team Que llevó Estados Unidos A jugar Baloncesto En esas Olimpiadas Y ya Él tenía El virus Del SIDA Entonces Después del Maggi Se infectaron Algunos Yo digo que La humanización Del virus Del SIDA Se logró Con el Maggi O sea Tú dices Que desde ahí Fue que Que se estudió O sea Por ejemplo Mira Fue uno Que lo tiene Como en el caso Del hombre este Que vino de Italia Del COVID-19 Que fue el primero Nosotros Cuando yo vi eso Yo me asusté Porque eso estaba Matando gente en China Dije bueno No fuimos Matando gente El virus del SIDA Apareció así Y te digo La ignorancia De la humanidad Lo llevaba A decir Que era De un mono Del mono Que se contagiaba La humanidad ¿Y tú crees No, no Definitivamente No Esos son Esos organismos Internacionales Que son laboratorios Que prueban Muchísimas Vacunas Y como hay La cura También ellos Provocan la enfermedad Esas multinacionales Esas Farmacéuticas Que provocan Ellos van a probar A África Esos sitios por ahí Todas esas vacunas Y todos esos virus Y lo tienen guardado Para irlo tirando De acuerdo a como Sus requisitos económicos Lo vayan Para mí Es igual Que el COVID-19 Eso fue una Eso fue un proyecto Que se tenía en queue Para Porque Carajo Eso es para todo El mundo entero Número dos El mundo Ningún país puede decir Que ahí no llegó COVID Ninguno No, no A todos lados Y fue un proyecto Que si le funcionó Y al año fue Número dos Que dicen Que tenemos la cura Tenemos la cura Oye Todas esas vacunas Y todas esas macarillas Y todos esos Todos los equipos Tenemos vacunas De saneamiento De desinfección Que había Todas esas Esas Tú sabes el alcohol Que estamos rodando aquí El alcohol La manito limpia El limón El alcohol La manito limpia Oh mi Dios Acabó mucho con la naturaleza Porque decía Que la mata tal Está curando el COVID Y todo el mundo Acete Te lo digo yo Porque mi mamá fue así Mi mamá así La naturaleza sufrió Mi mamá iba a agarrar Vaya onda Y yo Ey ese no me lo bebo yo Ya dije yo Si no me lo bebo Prova acá Había La gente inventa mucho Inventa mucho Habían muchos Radicales también Que culparon A personalidades De que era ellos Los multimillonarios Porque había mucha gente Y que ya había que acabar Con gente Hablaron en contra De las vacunas Es cierto que las vacunas Como nosotros decíamos En el programa anterior Del COVID Las vacunas Dejan secuelas Al igual que el mismo virus Entonces por eso Se le recomienda A la persona Que vayan al cardiólogo A hacerse un seguimiento Cardiovascular Para que puedan Contrarrestar Cualquier secuela Que le haya dejado El asunto del COVID Mira volviendo A lo que es del SIDA Decíamos que el primero Que se contagió Fue Maggie Johnson El baloncetista Pero hubieron figuras Del rock Como Freddie Mercury Y este muchacho No Freddie Mercury Era actor Actor de película Actor de película Y Rock Hookson También que era actor Y Mercury Era actor Y cantante Rockero Y Rock Hookson Que era un actor De buenas series De películas También murió del SIDA Y fueron personalidades Que invirtieron A la búsqueda De la cura del SIDA Y gracias a Dios El país Y el mundo Está gozando De una tranquilidad En ese sentido Porque se ha creado Conciencia Y los retrovirales Tienen a la gente Lo mantienen vivo Y la conciencia Y la conciencia Las charlas Las concientizaciones Que se le da a la gente De la no propagación De la no Contactos sexuales Con personas Sin protección El asunto De ir a las Las transfusiones De sangre Que se elaboran Gracias a los laboratorios Muy bien Le tienen buenos parámetros De elaboración De las Analíticas Que se le hace A la sangre Que la gente dona Por eso Y muchas cosas más Se ha estado evitando El crecimiento Tan vertiginoso Que traía Esta enfermedad Del SIDA Porque se imagina Aplaudo La OMS Por esta La discusión Verdad Que trae Tranquilidad Y felicidad A la población Dominicana Y al mundo Bueno Eso es penoso Si por ejemplo Que en los laboratorios No tengan Un Un control Verdad Con estas personas Que están infectadas Y que tú vayas Sano Por una inyección O una mala Una mala práctica De juego Verdad De los De los equipos Que ellos tienen ahí Que ellos utilizan Vengan y te contagian Si pero eso Decía un Un amigo Mentor Político Domingo Castro Que del choque Sale la luz En este caso La enfermedad Del SIDA Trajo como consecuencia A que los laboratorios A que los médicos A que los Los que trataban Ese tipo De situaciones Se prepararan mejor Y pudieran tener Los equipos Necesarios Para poder Esterilizar Todos esos equipos Los odontólogos Los odontólogos Transmitieron mucho SIDA En ese entonces De manera Inocente Inocente Correcto Porque no se tenía Ese manejo De esterilización De los equipos Exactamente Lávalo un poco Y ya Y tíralo para acá Que lo estoy necesitando Yo que pasé Por un proceso Número dos De odontología Yo veía Como ellos Ellos tienen Como un hornito Algo así Claro Y de ahí Eso sale Con cualquier bacteria Eso lo mata Porque Usted ¿Tú sabes por qué Verdaderamente el SIDA No se ha No se ha erradicado? Porque las dos cosas Que la matan No pueden estar Dentro de ti Que es el caliente El El aire Y el alcohol El alcohol El alcohol Mata el virus del SIDA ¿Es verdad? Claro Tú pones el virus del SIDA Aquí Al aire libre Y se muere Ok Tú pones el virus del SIDA En un poquito de alcohol Y se muere Y muere de nuevo Automáticamente Al igual que tú lo pones En algo que pase un grado De caliente Y también lo mata Bueno Mira Nada de eso Tú lo puedes tener en el cuerpo Hablando de eso También Una información De que Ninguna bacteria Sobrevive en el mal ¿Tú sabías? No sabía Ninguna bacteria Sí, sí No, ninguna Humana Que le haga daño al humano No, porque el agua sale La sal Eso El grado de sal que tiene el mal Mata cualquier bacteria Eso es Por ejemplo Usted puede tener una bacteria En una Vamos a poner que tengo una así O varios Y usted entra En el mal Se baña Y usted tiene una probabilidad grande ¿Ves que? Raquiña Sí, no Ya tú lo sabes Ya tú lo sabes Que ahí Tú entras con raquiña al mal Y eso es tremendo Sí, no, no Sale eso Es tremendo El agua salada La salobre El mal Es curativo La agua es curativa Tiene mucho yodo Tiene muchos minerales Que sí Matan a las bacterias Pero a las bacterias Hay una Hay un ser vivo Que vive para siempre Que es una medusa Que vive en el mal Ajá Que se rejuvenece En tres días Está como si fuera Recién Un niño Una clase de medusa Que vive para siempre A la medusa Que no de la contraseña Como Coche Porque nosotros Vamos para allá Y quién no quiere Estar como un niño De nuevo Yo estoy con 23 Y yo quisiera estar de 18 De 18 De 18 no No A mí me gustaría Tener 25 años Con la experiencia que tengo Y con lo que tengo Con 25 años Ahí Ay 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 Tú te imaginas Con esa experiencia Tú con 25 años Bueno A correr los leikes A correr los leikes Te acaba el mundo Hermano